Bueno, y de la Casa Blanca vamos a Cuba y aquí está con nosotros Ernesto Morales, siempre un gusto. El hombre que conoce lo que está ocurriendo en la isla. Bueno, vamos a dejar la política al lado y vamos a hablar de entonces cómo los cubanos se escapan de lo que está pasando. Y bueno, haciendo ejercicio es una buena cosa. Llegó el spinning. Así es. ¿Dónde está el spinning? El spinning está como casi todo lo creativo, lo novedoso, precisamente está justamente en los negocios privados, en los gimnasios privados. Vamos a ver de qué estamos hablando y comentamos al regresar. El trabajo de los gimnasios privados está incorporando nuevos métodos de entrenamiento, nuevos ejercicios. Aquí nosotros le damos el toque de ponerle música cubana, la gente canta, se divierte. Yo a veces digo que esto es un bar sin bebida, porque aquí tienes el ambiente, una luz tenue, música alta y videoclip. En Cuba hay una gran cultura de hacer ejercicio. Internacionalmente se hacen maratones de spinning. Me gustó la idea. La compartí con profesores de otros spinning. Estuvieron de acuerdo y nada, quisimos hacer el primer maratón en Cuba. El reto que tengo es hacer el maratón más grande que pueda. Reunir a la mayor cantidad de spinning posible en Cuba y hacer el maratón más grande que pueda. Mientras más grande mejor. Bueno, pero entonces cuéntame, ¿esas bicicletas de spinning cuestan dinero? Por supuesto. Y dime cómo las consiguen, cómo las importan y quién las paga. Bueno, recuerda que todos los que estamos del lado de acá somos una fuente inagotable de recursos para los que están del lado de allá. Así es. Esos pequeños empresarios, gente con ideas, gente con deseos de salir adelante. Ese joven, por ejemplo, es graduado de cultura física, el maestro y al mismo tiempo el dueño del pequeño gimnasio, que son, como casi siempre, locales particulares. Son una sala de tu casa, casas grandes que las destinan para eso. Ahora, quiero que te des cuenta de una cosa. Vamos a hablar, por ejemplo, las membresías de los gimnasios en Estados Unidos oscilan desde 10 dólares al mes hasta 30, 30 y tanto. Estamos hablando de que esto cuesta 30 pesos convertibles al mes. O sea, son precios carísimos e incluso si usted quiere ir solamente a una clase de estas aisladas, son 2 pesos convertibles. Estamos hablando de que esta es la otra clase cubana. Y, ok, 30 pesos convertibles. Y entonces, pero ese trabajador que tiene los 30 pesos convertibles para pagar, ¿cómo los genera? No, es que no es un trabajador. Vamos a ser claros. Estas son personas, los que van ahí, los que pueden darse el lujo de gastar 30 pesos convertibles, que es muy por encima de lo que es el salario medio mensual de un cubano, son personas que tienen otro tipo de ingresos. O que reciben remesas de acá, o que tienen negocios particulares también que son bastante prósperos, porque, bueno, ¿quién puede hacer eso en Cuba? Entonces, esta es la clase élite. Sí, esa es la élite sin lugar a dudas. Que se está creando de diferentes maneras. Correcto. Ahora, tú que estuviste en Cuba hace poco, háblame del interior. ¿Esto se ve en el interior? No, no. Yo te puedo decir que estos son negocios que son prácticamente exclusivos de las zonas con más dinero, con más, diríamos, las zonas más capitalistas de Cuba. La Habana. Estamos hablando de Varadero. Por ejemplo, en Varadero hay muchos gimnasios privados, porque al haber tanto turismo, siempre hay turistas que quieren ir. Recuerda que es una cuestión, además de folclor. Déjame ver cómo me entrena un cubano o una cubana. El turista europeo que no conoce el modus vivendi del cubano quiere hacerlo. Hay muchas personas talentosas, pero en las zonas más pobres de Cuba esto no se ve todavía. No es tan caro, no tienen estos recursos. Estamos hablando, él dice ahí que prácticamente tiene un bar sin bebida. O sea, es una especie de sitio social con la luz tenue, con la bicicleta, con la música. Porque no tiene licencia para vender bebidas. No, probablemente. No, no, porque recuerda que es un gimnasio, no es un lugar para tomar bebidas alcohólicas. Pero lo que él está diciendo es que el ambiente que él ha creado es esa luz tenue. Y lo más interesante de todo, como resume Mario Elvira, es si hay personas con deseos de hacer dinero y de poner creatividad. Pero es lo que yo siempre digo, si fuéramos libres, fuéramos Hong Kong, Singapur o Taiwán. Así, sin duda. Ese es el espíritu empresarial y emprendedor del cubano que sigue ahí. Gracias a Dios. Siempre un gusto. Un placer. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. No se vayan. No se vayan.